Estás haciendo un gran trabajo de concientización, Javier es un economista, pero además se ha convertido en un personaje público, que algunos critican, pero yo te elogio porque estás haciendo un gran laburo docente, porque llegás a todo el mundo y todo el mundo está entendiendo que acá hay un problema muy serio que tenemos los argentinos hace mil años, que es que gastamos más de lo que tenemos. Más allá de eso, te metieron, no sé si fue un chiste de Beto Cacela, ¿qué pasó? Te metieron un chiste como que vos le tenías bronca a Marcos Peña porque te había robado una novia, era una cosa así, pero era un chiste, ¿o no? A ver, no, es una operación política diseñada por Marcos Peña para desacreditarme, y vamos a ponerlo en términos concretos. A ver, yo soy siete años mayor a Marcos Peña. Claro. Con lo cual, digamos, yo estaba terminando la secundaria y él, digamos, está todavía en la primaria. No, pero creo que fue un chiste de Beto. No, 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 sí, pero hizo tres programas ya sobre esto. Digo, entonces esto ya no es joda. A ver, primer punto es eso. Segundo punto, ese idiota de Marcos Peña a mí no tiene para sacarme nada más que impuestos que me lo saca punta de pistola, ¿sí? Que me lo saca con el aparato represivo del Estado, ¿sí? Entonces, digamos, con lo cual, y además fue a otro colegio. No, pero lo que quiero decir es, el chiste de Beto es por la bronca que le tiene Javier a Marcos Peña. Pero es una bronca que viene de la política, no de una cosa personal, aclaramos eso. Es una crítica que vos la hacés. Entonces, digamos, lo aclare el impresentable sorete de Beto Cacela. No, no seas malo que es amigo, che, no, no, no te pelees con Beto, porque no, Javi, ahí te corrijo, perdóname. En esto, hacerme caso a mí. Es un mentiroso. Pero hizo un chiste, es humor. Bueno, que aclare que hizo el chiste, entonces. Tenés que entenderlo. Porque, ¿sabés lo que pasa? A ver, ¿qué nos costó Marcos Peña? Nos costó una aceleración inflacionaria de 10 puntos, ¿sí? Ajá, ajá. Perdimos reservas por casi 10.000 millones de dólares, haciendo saltar el tipo de cambio 50%. Hoy la economía se hunde en una recesión. Vamos a tener más pobres, vamos a tener más indigentes, vamos a tener caída del salario real. Y él quería poner la tasa en el 20%, llegó a tocar el 100%, estuvo en el 50%. Totalmente. Bueno, pero... Después se le quede un 40%, vamos. Entonces, digamos, ¿quién es el que le está haciendo daño a la economía? Bueno, de eso hay que hablar, de eso hay que hablar. De tanta estupidez, este idiota debe tocarse. No, que es amigo mío. No te calientes con él, porque es buen pibe. Bueno, porque es que le cuesta públicamente, ese hijo de puta. No, pará, pará. Te hice un chiste, Javi, tómatelo con humor. Vos seguís por el lado de la economía. Esto es el precio, que hagan un chiste sobre vos, es el precio de tu éxito. Entonces no te lo tomes a mal, ¿entendés? Te lo tenés que tomar como algo bueno. Algo bueno, cuando la gente es exitosa, nosotros, los periodistas, algunos con mucho humor, como tiene Beto, hacen chistes, pero eso es, la culpa es de tu éxito. Es una operación de Marquitos Peña. Entonces, que demuestre que no es parte de Corea del Sobre, entonces. No, 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 no es, no es. Beto, créeme que no. No, te hice un chiste, te hice un chiste. Que lo aclare, entonces. Tres programas dedicados al mismo tema. Está bien. Estos en la situación. Está bien, está bien. Que es un hombre de bien, que es un hombre de bien con código. Te aseguro que es un hombre de bien. Yo te aseguro que, porque es amigo mío. Vos sos amigo mío. Él también es amigo mío. No se pelee. Que lo demuestren los hechos, que lo demuestren los hechos diciendo que hizo un chiste. Que lo demuestren los hechos. Está bien. Porque si no, va a quedar parte del Corea del Sobre. Y parte de las cosas que le están haciendo otras personas. Pero te va a pasar, a ver, si vos no entendés que cuando te convertís en un personaje con mucha influencia, como te estás convirtiendo, que tu opinión pesa, que la gente te escucha, que tenés éxito, no en un grupito, sino que tenés éxito en lugares insólitos, donde nadie pensaría que el pensamiento de Javier Milei puede tener éxito. ¿Me entendés? Entonces vos tenés que entender que eso es tu éxito. Y el éxito viene con esto también. O vos te crees que hoy a... Bueno, está bien, pero sabés que mintió. Entonces que aclare que mintió. O sea, yo soy un tipo de la palabra. Pero no mintió porque hizo un chiste. Lo pasa que la gente se lo toma en serio. Vos no le des bola a eso. No tenés que darle bola a eso. A ver, que lo aclare. Si es un hombre de bien, con buena leche, que lo aclare. Si no, va a demostrar que es un sorete que pertenece a Corea del Sobre. No, no, no. No, te digo que no es ninguna de las dos cosas. Yo te lo garantizo. Yo tengo mis dudas, con lo cual... No, vos estás caliente. En eso no te calientes. Te vuelvo a repetir. El éxito trae estas cosas. O vos te crees que hoy a Meghan Markle, la mina que pasó de ser una actriz, ahora es una especie de miembro de la realeza británica, no la están criticando todo el mundo porque dicen que no, que se casó por interés, que el vestido es... Es el éxito. El éxito trae esto. También la gente va mal. Vos tranquila. Tranquilo, digo. Bueno, digamos, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés qué hacen estas cosas? Digamos, en medio de situaciones en las cuales yo me tengo que bancar un montón de operaciones por parte del gobierno. Y te vas a bancar un montón más porque es parte del juego, ¿entendés? Es parte del juego de tener una opinión influyente. Javi, es así. Ni más ni menos. Paciencia, ¿ok? Calma. Si es tu amigo, decíle que, digamos, que una persona de bien... Le voy a decir, no te preocupes. No te preocupes. Y que demuestres que no es parte de Corea del Sobre. Bueno, Javi... Si no lo aclara, para mí es Corea del Sobre. Bueno, tranqui. Adelante con el tema económico, ¿ok? Dale. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo gigante. Chau, chau. Chau. Javier Milay, señores economistas.